¡Aplausos! 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 ¡A todos les gusta como miel, la brazón! ¡Todos lo disfrutan como esta canción! ¡No hay nada en la vida como una brazón! ¡Ni más medicina ni mejor solución! Y esto va para todos los aburridos Que no quieren demostrar nada el cariño ¡Váyanse a abrazar a un cero tiburón! ¡O métanse en las baulas del mar cero león! ¡Vámonos! A todos felices nos pone la razón No hay nada mejor si lo haces de corazón Solo elegí a quién vas a dar un abrazo Y todo en la vida te irá mucho mejor Pero si eres pobre, tonto y aburrido Y avergüenza saltemos a tu cariño Puedes irte a dar un beso a un escorpión Mota en cielo y en la faula de un gorilón Esta es una canción de algo traficón Y te la dedico con un gran abrazo Que toda la gente se vaya abrazando Y cantemos todos juntos esta canción Esta es una canción de alto traficón Y te la dedico con un gran abrazo Que toda la gente se vaya abrazando Y cantemos todos juntos esta canción Muy bien ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos Ese estreno Temón, la canción de alto traficón Chicos, ¿cómo les va? Muy bien Héctor, felices de estar nuevamente con nuestro público Y acá en la casa en Bolivisión Gracias por el recibimiento Con novedades, con la nueva canción Está bonita, ¿qué tal? Está buenísima Nos cantamos de tanto bailar Todos entraron a bailar acá Toda la producción ¿Cómo se llama? La canción del abrazo El abrazón Exactamente ¿Cómo? El abrazón El abrazón Es que en realidad no hay nada más hermoso Que transmitir que un abrazo, ¿no? Algo, lo más bonito que te relaja Te hace olvidar de los problemas Y así Qué buen ritmo, de verdad A ver, ¿dónde se van a presentar? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Algunas presentaciones tal vez? Sí, comentarte que estamos ya en la preproducción del video Este fin de semana ya comenzamos Agradecemos a Daniel, al Teatro Nuna Que nos está dando realmente un espacio increíble El video va a estar espectacular También invitamos a toda la gente para el día sábado Estaremos en Nova Club Esto queda en la Plaza Alonso de Mendoza Así que los esperamos a todos este sábado por la noche ¿Cómo se vería? ¿Cuál es el que abraza más del grupo? Abráceme 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 Digo más que le dices ¿Quieres abrazar? A mí te han dicho que hoy no nos íbamos a quemar Tú ¿Por qué? ¿Tú querías abrazarlo al directo? No A ver ¿Le puedes prestar? Abrace Es por la canción Hay que abrazar por la canción ¿Y vos a cuál quieres abrazar? ¡Ay, bandida! Es para abrazar el acordeón El acordeón A ver, vamos Héctor Yo sé que tú puedes Me ha contado que sabes ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Me hace recuerdo a mi profesora Amanda Morrison Le mando un abrazo A ver Al sonido de la acordeón Está para foto, para foto A ver ¡Vamos! Eso Más o menos Más o menos Más o menos Cualquier cosa ¡Qué buena canción! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! No, gracias Gracias Chicos, seguramente Ustedes van a tener presentaciones En algunas otras ciudades del país Y tengo algunas sugerencias Para todos ustedes Gracias a Amazon Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Por culpa de la bebida Tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Por culpa de la bebida Tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Habrá sido la chela o el vernet O ese cacho y ginebra que tomé Habrá sido la coca o el lancol De quemar de la abuela te encontré Habrá sido la chela o el vernet O el sorbito de whisky que chupé Habrá sido la coca o el lancol De quemar de la abuela te encontré Yo que camino con la sombra borracha Con amigos siempre vivos Y en la pista yo me animo Que te lo compruebe que me pierda yo contigo Que llamemos los amigos y vecinos Vamos, vamos a la porra Que nada se compara y con la pista Que tendremos en mi guido Básalo, toma, baila, vívelo Hasta que después vivo aquí yo Con la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Por culpa de la bebida Tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Y la mirada perdida Habrá sido la chela o el vernet O ese cacho de ginebra que tomé Habrá sido la coca o el alcohol De quemar de la abuela que encontré Habrá sido la chela o el vernet O el sordito de whisky que chupé Habrá sido la coca o el alcohol De quemar de la abuela que encontré Yo me voy con la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Tengo la sombra borracha Y la mirada perdida Y ya me voy, me estoy cayendo Chao, chao Vengo a la sombra borracha